Música Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido a la primera edición de Premios Empresariales Ciudad de Leganés. El acto que quiso reconocer la labor profesional de seis empresarios de Leganés contó con la presencia de personalidades como Augusto Fuentes, presidente de la Unión Empresarial de Leganés, Arturo Fernández, presidente de CEIN y Jesús Gómez, alcalde de Leganés. Y les damos las buenas tardes a todos y bienvenidos a esta gala de los primeros Premios Empresariales Ciudad de Leganés, que reconocen la labor, el trabajo y el esfuerzo durante muchos años de las empresas radicadas en esta ciudad en Leganés. Damos también la bienvenida, contamos con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre. Muy buenas tardes. Al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Regional, Perciba Almanglado. La viceconsejera de Economía y Hacienda, Eva Piera. El alcalde de Leganés, don Jesús Gómez. Y el concejal de Comercio, Industrias y Empleo del Ayuntamiento de Leganés, José Javier de Diego. También nos han querido acompañar en esta destacada fecha, ya que es la primera edición de estos Premios Empresariales, el presidente de la patronal madrileña, CEIN, y de la Cámara de Comercio de Madrid, don Arturo Fernández, el presidente de FECOMA, Salvador Santos Campano, y, como no, nuestro anfitrión, el presidente de UNELE, la Unión Empresarial de Leganés, Augusto Fuentes, además de representantes del tejido empresarial y asociativo de la ciudad, junto a concejales, alcaldes y empresarios de la zona sur de Madrid. Para comenzar, el acto, que mejor que el anfitrión, que sea el que nos dedique las primeras palabras de la tarde, así que tiene la palabra don Augusto Fuentes, el presidente de UNELE. Bueno, buenas tardes a todos y agradecemos mucho la presencia de todas las personalidades que ya han sido nombradas y que hoy asisten a este acto, pues con su presencia nos apoyan y animan a seguir esforzándonos. Muchas gracias. Iré lanzando los mensajes que desde la Junta Directiva de UNELE consideramos importantes. Estos primeros premios marcan un momento histórico para los empresarios de Leganés. Nunca es tarde si la dicha es buena. Muchísimas gracias, presidenta, por el esfuerzo que está realizando al sacar tiempo de tan apretada agenda para asistir a estos premios. Por supuesto que sin el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, este acto no sería igual. Muchísimas gracias, alcalde. Jesús, muchas gracias. Gracias a la Concejalía de Comercio, Industria y Empleo. Javier, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Evidentemente, siendo nuestra asociación CEIN-Leganés, hemos gozado del respaldo de nuestro presidente. Gracias, Arturo. Y del secretario general, así como de todo el equipo de CEIN y de la Cámara de Comercio. Por supuesto, hoy es el día de los premiados y desde aquí vaya mi más sincera felicitación y enhorabuena a los ganadores de estos primeros premios empresariales. Dicho esto, voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué puede hacer una asociación como UNELE para contribuir a la salida de la crisis? Pues, entre otras muchas cosas, quiero destacar la firma de un acuerdo que se ha realizado con el Ayuntamiento de Leganés y que tiene tres puntos, a mi parecer, muy importantes. El primero es contribuir a reforzar la actividad comercial y empresarial existente. El segundo es fomentar la actividad económica. Y el tercero es fomentar el emprendimiento. Y detallo el primero. Contribuir a reforzar la actividad comercial y empresarial, ¿cómo? Creando, como se ha creado una plataforma y comisión permanente de negociación con el Ayuntamiento para trabajar codo con codo y poder ir transmitiendo todos aquellos problemas que los empresarios tenemos. En la segunda, que es fomentar la actividad económica, pues, hemos llegado al acuerdo para ir organizando encuentros empresariales. El mejor ejemplo es este acto de los premios, donde consideramos que es un ejemplo de fomento de la actividad económica. Y, por eso, aunque los momentos sean muy difíciles, existen cosas que no se pueden recortar, como es el vino español que serviremos a la finalización del acto. Y que nos permitirá interactuar entre nosotros de forma directa, sin Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Y, en la tercera parte, que es fomentar el emprendimiento, ¿cómo? Organizando jornadas con emprendedores y todo tipo de actos de apoyo a la creación de negocios. Y, para esto, lo que vamos a utilizar son todos los recursos que pone a nuestra disposición la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, muchas gracias, consejero, y a través del Ayuntamiento y de la Consejería. Y, por supuesto, con CEIN y la Cámara de Comercio, que ponen a nuestra disposición muchísimos medios para que fomentemos el emprendimiento y tratemos de crear negocios. Además de este acuerdo bilateral para salir de la crisis, una asociación debe gestionarse como si de nuestra empresa se tratase, buscando alianzas estratégicas con otras asociaciones empresariales y polígonos industriales, a fin de optimizar los recursos y no duplicar esfuerzos que generen un gasto infructuoso. Desde UNELE vamos a defender a nuestras empresas a capa y espada, porque somos conscientes de la importancia que tiene para nuestra sociedad y, por ello, hemos puesto en marcha nuestro proyecto UNELEGANES, con el fin de aunar esfuerzos y sumar en lugar de restar. Somos conscientes de lo difícil que es hoy en día mantener cualquier negocio abierto, pero también somos conscientes de las consecuencias tan negativas que tiene cerrarlos, ya que estaríamos haciendo crecer esa bola de nieve gigante llamada desempleo, que, inevitablemente, terminaría por aplastarnos a todos. Por ello, debemos estar muy orgullosos, y aquí lo tengo puesto en negrita y con mayúsculas, con lo cual, lo repito, debemos estar muy orgullosos de nuestra labor en la sociedad al ser empresarios. Pero, por supuesto, no seríamos buenos empresarios si no agradeciésemos la función que desempeñan los trabajadores, ya que, sin ellos, las empresas no existirían. Y quiero terminar mi intervención agradeciendo nuevamente su presencia aquí a nuestra presidenta y a todas las autoridades políticas y empresariales lanzando un mensaje de optimismo. Unidos vamos a salir de la crisis. Eso sí, la clave será la de siempre. Trabajar, trabajar y trabajar. Muchísimas gracias. Pues, seguidamente, vamos a dar ya paso al momento más esperado de esta tarde, obviamente, que es la entrega de estos galardones a los premiados en sus distintas categorías. Vamos a empezar por la categoría de servicios. El premio que UNELE otorga a pymes del sector servicios que contribuyen notablemente a mejorar la labor social y humana de nuestras empresas y ciudadanos en general. El Colegio Legamar fue fundado en el año 1981 como cooperativa de profesores. Desde su inicio se sintió vinculado al municipio de Leganés, donde se halla al tomar su antiguo nombre. En 1996 se transforma en sociedad limitada. Durante todos estos años ha ido creciendo al crear la primera escuela infantil, la segunda, sin olvidar la remodelación de sus antiguas instalaciones, zonas deportivas, de recreo. En la actualidad, su oferta educativa abarca desde los 0 a los 18 años y cuenta con una plantilla de 139 trabajadores. En UNELE consideramos de importancia capital la labor de los centros educativos, ya que son el semillero de los empresarios del futuro. Primera edición de los premios empresariales Ciudad de Leganés, que organiza UNELE, el premio al sector servicios se le ha concedido al Colegio Legamar. Lo entrega el premio don Salvador Campos Campano, presidente de CECOMA. Lo recoge Andrés Villarruengo, director del Colegio. Pasamos al premio del sector de la hostelería. Un premio que UNELE otorga a empresarios de este sector, el de la hostelería de Leganés, que han hecho de sus fogones y viandas todo un ejemplo de buen hacer en el arte culinario. Fue fundado en el año 1957 por Aristóbulo Iglesias y ubicado también en el centro de Leganés. Actualmente lo dirige su viuda, doña Bernarda Martín, que dirige la cocina, y su hijo Javier Iglesias Martín. El premio en la categoría de hostelería se da por la perseverancia y el esfuerzo por mantenerse durante más de 52 años como uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad de Leganés, especializado, por supuesto, en cocina castellana. El premio del sector de hostelería es para el restaurante Aris. Entrega el premio doña Eva Piera, viceconsejera de Economía y Hacienda. Recoge el premio doña Bernarda Martín y Javier Iglesias Martín. El tercer premio es el del sector industria, un premio que UNEL concede a empresas ubicadas en Leganés con importante trayectoria empresarial dentro del municipio y que destacan especialmente por su capacidad para exportar como vía para revitalizar el tejido industrial de la ciudad. Esta empresa, con más de 30 años en el sector de la audición y de la electrónica, reconocidos todos ellos a nivel mundial y con presencia en los cinco continentes, han estado presentes en la generación y transmisión de las señales de audio y televisión del mundo en eventos deportivos como los últimos Juegos Olímpicos de Pekín. Tiene una plantilla de 90 personas dedicada el 30% de sus recursos humanos a I más D con oficina en Estados Unidos desde 1993 y un volumen de exportación del 85% de sus equipos fabricados a más de 60 países. El premio empresarial Ciudad de Leganés que concede UNEL en el sector de industria es para aplicaciones electrónicas Quasar, Sociedad Anónima, lo que conocemos los del sector también como AEQ. Entrega el premio don Arturo Fernández, presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Recoge el premio Rogelio de la Fuente, director general de AEQ. Aplausos Aplausos En primer lugar, agradecer al jurado, a UNELE como organizadores de este premio, a todos ustedes que están aquí, muchísimas gracias, autoridades, presidenta, alcalde, todos los responsables políticos que están con nosotros, que hoy, con un día como es tan difícil que estén con nosotros, es de agradecer. Y yo quiero decir, bueno, ya os han contado un poquito lo que hacemos, la empresa nuestra es una de las pioneras desde hace años, le vamos exportando, esto es lo que creemos que hay que hacer, yo creo que esto es bueno, estamos aquí ubicados desde hace 26 años y estamos muy contentos de estar en Leganés. En esta situación en la que ahora vivimos, que es tan difícil, que nos den un premio, pues es para nosotros un halago, esto además nos va a ayudar a seguir luchando, a seguir creando y a seguir innovando cada año, y estamos seguros de que vamos a salir de la crisis. La crisis está segurísimo que vamos a salir, y vamos a salir entre todos, entre empresarios, entre trabajadores, entre políticos, entre la sociedad en general, vamos a salir, estoy convencido. Esto ya hemos pasado, lo hemos pasado más veces, por alguno que no lo haya sufrido, en nuestro caso llevamos ya como cuatro crisis, llevamos 30 años trabajando y de todas hemos salido reforzados. Así que de verdad os animo a todos a que sigáis peleando y luchando, porque ya nos queda poco, estoy convencido que nos queda poco, y seguro que en los próximos años estamos ya fuera de esto. Para terminar, decir que todos los empresarios de Leganés, como ha dicho...